rumbo al cambio de mando presidencial Neoncrasia Chile 2018, la IMD a través del consorcio de HINMT1 y ETSC junto a sus matrices filiales y responsabilidades en Chile y en Paraguay el alto auspicio de Pepsi y ahora en Paraguay de sabores de adeguada sabes que se disfrutan quien le ha dado a presentar el tren del domingo con los ganadores y perdedores de la semana señores y señores muy buenas tardes bienvenidas, bienvenidas a este tren del domingo con los ganadores de la semana antes de llegar a nuestra acta vamos a tomar contacto con Rubén Ameda vamos aguardando la señal señores nos damos un comercial en vivo sabores de adeguada la X-X es de tierra de los mil colores está aquí sabores de adeguada sabores que se disfrutan Pepsi romper la artiga compense y lamentablemente no tenemos el contacto con Rubén Ameda señores vamos directamente a la anuncio bovis gaodium man abemus actam actae nominatio semanalorum dochen tetotum revarium duermine de chotum nominatio nominatio secundina semanalorum certifica cumplea 18 agosto 2018 calculado el primer día de ayer sábado el 7 presente el primer día de los 6 de día decidió por la doctora de los profesores 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 Categoría Oro La siguiente es aquí una candidata a estudiar de los mismos niños de acuerdo al licenciado en el periodo de la semana Quinto lugar Consejo de Economía de 6.30 Navidad de Diamante Guillermo Arroyo En los anuncios CNN en español los programas en diálogos con un bombarde festivas de Buenos Aires con Jonathan una decisión en ambas como CNN en México festivas con Mario González en cuanto con Guillermo Arroyo y para no dar un día Cuarto lugar Consejo de Economía de 6.29 en la medida de que lo tiene un edificio natoso el can Juan Carlos Cruz Chalud ha usado el ex cura del parro del bosque para el donaldo cada día y más tía por valorar que el final está aquí en la iglesia lo está escuchando Tercer lugar Consejo de Economía de 6.36 en la medida de la muerte de Antonio Doniz la que decae en el alzorismo más eterno son el plan de ese club uno de los tres en el periodo de 2018 en el periodo de 2018 se conversará con los con los laicos de los órganos héroe o heroína semanal con un premio de 6.90 contra un muy kirchnerista 6.78 más un porcentaje por el 61.02 contra un 5.9 en el periodo de 40% el ganador o ganadora quien recibe la medalla de oro Carlos Alain Alejandra Frías el gil de Axel de Plaza la coronel de la muerte de la muerte la tía en que reñe un parlo sexto en un grupo de dos pisos cubiertos y se siente en el oponente toma papá deschazado por el Papa Francisco Pael Niel Aguja González por ganar por knockout del título continental de Supermosca en consecuencia de la Unión de Plata Canina de Gaña Rebrandt y su edición informativa Chile en visión noticias premios especiales atrevido la siguiente es la dupla de candidatos candidatas que le asignan al aprecio del Pato Lucas la clasificación del Chacal de la trompeta premio profesor Jirafales cuando se hace el Hinda y Hacen de Oro la que recae en el rebranding de Chilevisión es un partido Chilevisión noticias si no rosa la nombre del cubetano cuando se hace el aprecio del Pato Lucas la que recae en las situaciones de Nielo de Ceniza dando la realizada la rica de Santa Santa Sanina por su santidad de San Francisco y su tenexuita dando tiempo a la cuareza mucho tiempo a la cuareza categoría de cartón la siguiente es la quina de candidatos candidatos que deciden la prevención y el presupuesto del Pato Lucas para completar su charla y fuera quinto lugar cuando se hace con un premio de 1.33 la medida de Madre Fernando Rincón la exclusión con roja directa por parte de la fraterna de la fin y desencares por favor señor director muestra de la tarjeta señores esta tarjeta y espera está expulsado dice en inglés señor director si es muy amable vamos a retomar la lectura del acta tras mostrar la tarjeta roja en la pared de la guardia nacional de Bolivar en Venezuela las guardias de Manuel Diablo la autopsia de Santiago se pasaron en la ambulancia de ejército de Chile se pasaron en una instrucción que no se acostuma a la señalada de la institución que no hubiera recaído en la reunión de la institución que no hubiera en una instrucción de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos en Estados Unidos en Estados Unidos en Estados Unidos según las américas que se realizarán en el Perú ya por PECA cuarto lugar con suya con un proveedor de 1,57 la medida de C.O. Kimmich por la acumulación de cartón de Samaria por parte de Martín de Rich en la cabeza por Lidia o C.O. Kimmich señor director si es muy amable está expulsado suspendido la acumulación de tarjetas amarillas por parte de la cuartena a referir Chile en el Departamento de Policía de Nueva York la institución en la silla eléctrica la institución de un único legal de Martínez tratándose en un único de dicha de partición la institución de esas medallas en Martínez en el 17 de T.O. PEC pero en la único que dirá esta tradición de Ricardo de Martín de Martín de Martín de Martín de Martín con suya con un proveedor muy chile exacto de 1,57 la medalla de promo Jorge Luis Pérez a ley la acumulación con cartón Nueva Manero 4,21 en el que fue por Pierre Luis Pérez señor director si es muy amable la tarjeta yo era amonestato taza se amonestato taza monestato el señor y el Luis de Colina la tarjeta la tarjeta partita o que autopsia de la tarjeta 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 de Andacol avión de la FACH se queda en invierno en el presidente de Cataluña al sur de Montes Mayor y ya no se van a con un promedio por parte del jugador de 2.0.1 1.88 muy telefónica por parte más un porcentaje la del 65 65 65 65 65 65 65 peor quiere decir una de cartón 66 con roja directa por parte de 2.0.1 muy amable está expulsado che señor dictosis muy amable vamos a tomar la lectura del acta guarda el corto 12 abri la corona de espinas esto de apagio su co distribución de patria de manuel de rodríguez la autopsia en un coletal de bancado por educación de dicha de la oposición es y de chile y chile la policía de la policía de al gron y cinco doblas en la casa por el director está expulsado el apaleo el patrón en especiales y y y y y y y y y que cae en el apreciamiento de Ricardo para instancia ¡Fuera! ¡Hazos lo que fuera! O sea, se las piernas y piernas, que caen en la gala la canción de niña, va de 100% afuera el apta fue muy bunda lele ¡Muy bunda lele! ¡Muy bunda lele! ¡Fue el apta! ¡Muy bunda lele! ¡Vamos directo a los que suben y los que van! ¡Fue el apta! Generalmente Nacional del Perú RPP Sube exactamente a las 11 y 40 de la mañana sube hoy a lo más alto para su pizarro En la mitad de la mujer que criticó falta de que te dejen un buen poder judicial sobre el caso Aguilet Contreras ¡Aja! A recibir las olas del terrible ¡Fue a doble! Eh... Cuando se ha SHEE Un pañuelo porcentaje de trans instrumentos en grupos de Raúl en mis pist Finlandios se ven en esa participación son la mayoría de edad de losgie "- mejorar la Randy ¿Deportivo? ¿Quién subió y quién va a ser el ambiente deportivo? ¿Quién subió y quién va a ser el ambiente deportivo? ¿Quién subió y quién va a ser el ambiente? ¿Quién subió y quién va a ser el ambiente deportivo? ¿Quién subió y quién va a ser el ambiente deportivo? Vamos directo al siguiente ámbito, al ámbito cánese de una edición, pero antes vamos al ámbito español, o que diario. Gracias. 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 ¿Quién subió y quién bajaba hoy? ¿Quién subió y quién bajaba hoy? Gracias a nuestros amigos creo que llegué. Gracias. 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 en el ámbito deportivo, señores, sube hoy, señores, digues que boludo solo al mismo plan, sube hoy, a lo más alto del estadio, a lo más alto del estadio, con Ravid, esto es una conferencia de prensa. A lo más alto del estadio, 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 a lo más alto del a lo más alto del estadio, 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 la ratificación de José Antonio Penate de los candidatos a la presidencia pero así, señores y las palabras del terrible Pancho Villa y que va contra la discriminación de clubes vamos al ámbito de los deportes sube hoy Cholos por ganarle a los fútbol sube hoy vamos a seguir, señores León sigue las balas vamos directo a Clarín, el gran día de adentro que sube que baja el día de hoy sube hoy no vas a escasear la temporada de una fin guía espírica sube hoy a lo más alto del aumento de la bandera de los ángeles voy a bajar señores sube hoy que se defendió un aumento porque sube hoy a lo más alto del a lo más alto la policía de la bandera en el medio bajos señores recibe las balas el terrible el suicidio fue a la bomboneta en el ámbito de los las costuras de Juan Apóstol no hay nada no hay nada de los sucesos no hay nada de los sube hoy la bella historia de la situación de Oski Guzmán sube hoy al Colón el reencuentro luego tenemos en Ciflá y Gastón Pobres si señores vamos directo al siguiente ámbito a Ocloco sube hoy a lo más alto del plan alto con la intervención 54 cárceles en la máxima contra fugas ustedes también combate la construcción de la invención del río de los de la invención de la invención de la invención acción federal en la ocupación de la invención de los universidades el pues al ámbito deportivo suby hoy la copa JEP pone a Vinci Junior y a y a flores no será tradición de base del flamengo para recibir las balas del terrible eléctrico yo fui al alto del estadio estadio acá en Bú si el espectro es una auditoria de Nápoles se regresa de la Juego de Caminato y de Alemania en el ámbito de los espectáculos mis señores fue hoy estamos alto del el señor Brasilia vamos directo al siguiente ámbito como se llama el siguiente sube baja directo al que sube y el que baja la tercera sube hoy a la torre Santa María gracias por ver el video ah porque el futuro ministro de economía y la cantidad así las balas de manuel diablo de don cantiche un gran salado el ámbito deportivo sube hoy en estos momentos que está en desarrollo unión de la calera por derrotar a los dragones deportivos y un pique por un gol con la ceja sube hoy al estadio nacional señores a las de alexis el ámbito de los espectáculos señores el ámbito de los espectáculos se les da ayer y el ámbito de los espectáculos el ámbito de los espectáculos se les da ayer los espectáculos se les da ayer encima. Vamos a ultimahora.com, ultimahora.com, señoras y señores. Sube hoy al cerro Tejandú, los aspirantes de la policía que exigen si está con ingresos, pero a recibir las balas del malo. Ahí sube el partido liberal que alí está la muerte de una mujer. Suben también, una ley que quiere evitar caídas de plazas patrimoniales. En el ámbito de los espectáculos, en el ámbito de los reportes, sube hoy, señores. La recreación del ciclón. Vamos a seguir los 10. En el ámbito de los 5º aniversario. del dráshina y sube las balas las actrices y tanques que se unen contra del acoso y antes de cerrar les recordamos que a las 17 horas estaremos con edición central a las 19 en la parroquia de San Vicente ahora tenemos un pido compromiso con el domingo y arranque estaremos con el sorteo de la cara eclesial por ser hoy domingo de cuaresa termina la edición del tren el domingo con los ganadores de horas más estamos muy contentos de agradecirlos contentos de agradecirlos ancha chuca muy buenas tardes perú buenas noches o carupe por decir tardes paraguay oa tarde y barrio las que en el 6 tardes chile méxico y argentina muy buenas noches para todos nos encontramos hoy a las 17 horas en la edición central por el especial laudetus jesus fictus comu maenian de yara alabados de jesus fictus fin la permisión de jesus y y y y